Hola, soy el mago Guillermo Avilés y aquí estoy otra vez contigo para que me ayudes a hacer una magia muy divertida. ¿Vale? ¿Me vas a ayudar? ¿Sí? Muy bien. Pero antes te quiero hacer una pregunta. A ver, levanta la mano si quieres mucho a tu mamá o a tu papá. Venga. ¿Sí? Muy bien. Yo también. Yo quiero mucho a mi mamá y a mi papá. Y hoy le voy a hacer un regalo muy especial a mi mamá. ¿Sí? ¿Quiere verlo? Mira, le voy a regalar esta planta. Oye, pero esta planta no es una planta cualquiera, ¿eh? Es una planta mágica. Es una planta de pluma. A esta planta no hace falta echarle agua porque además sí que hay que echarle agua porque si no se mueren. Pero esta es muy especial y aparte es muy suavecita y puedes incluso... ¡Olé! 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 ¡Olé, que asco! Bueno, eso. Que es que me ha dado un poco de alergia. Bueno, pues lo que te iba diciendo, que esta planta es una planta muy especial. Y cuando se la dé a mi mamá... ¡Mamá! ¡Olé! ¡A mamá mamá! Se va a poner muy co-co-co-co-co-te Qué asco Otro moco Bueno, lo que te iba diciendo Uy, es que me da un poco de alergia Que cuando le dé esta planta a mi mamá Se va a poner muy co-co-te Uy, 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 uy Espérate, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué? Se me ha, se me ha Uy, se me ha roto Madre mía, ¿ahora qué hago? Tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea Mira, voy a coger esta flor Y la voy a lanzar así como si fuera un dardo ¿Sabes lo que es un dardo? Pues la voy a lanzar así Y se va a quedar otra vez como estaba Y se va a arreglar y se la voy a dar a mi mamá Se va a poner muy contenta, me va a dar un beso Me va a dar un abrazo y muchas cosas de esas Mira, ya verás que bueno soy, mira, mira Con los dardos, mira, mira Uno, mira, mira, mira Uno, dos y... Oye, espera que se me ha caído Uy, ya estoy aquí Venga, a ver, Flor, venga, ponte ahí No caigas al suelo, ponte ahí Al suelo no Porque no te tienes que caer al suelo Tienes que ponerte aquí Bueno, pues ahora sí, ya va Mira, mira Uno, dos y... Y otra vez se me ha caído Voy a hacerlo otra vez Esta vez ya no fallo Y voy a poner un poquito de pegamento Qué asco Y ahora mira, mira, qué bueno Mira, mira Uno Dos Y tres Uy, desapareció ¿Dónde está la flor? Ha desaparecido Uy ¿Dónde está? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué? ¿En mi... ¿En mi oveja? Pues yo no tengo ninguna oveja ¿Cómo que mi oveja? Yo no tengo ninguna oveja ¿En mi oreja? Pues si no tengo... Bueno, sí tengo dos orejas Esta... No, aquí no hay ninguna Ninguna flor ¡Ay! Espérate que está aquí Pero... Oye, tenías razón Se me ha quedado en la... En la oreja Flor, ¿por qué te quedas en mi oreja? Tenías que ponerte la planta Y no en mi oreja Planta sí, oreja mía no Bueno, pues... Otra vez, ¿eh? La última vez Mira qué bueno soy Mira, mira Un poquito más atrás Cha... 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 Qué malo Bueno, eh... Mira, vamos a hacer otra cosa Porque así no va a funcionar Y... Tengo una idea Tengo una idea Vamos a poner este pañuelito así Y vamos a hacer más Y mira Bueno, nada por delante Y nada por detrás Lo vamos a colocar así No hay ninguna flor ¿A que no? No Vamos a tapar esto así Muy bien Y además voy a coger una varita mágica ¡Chum! Como esta ¡Uy, qué chuli! Y vamos a hacer Que aparezca Otra flor ¿Me ayudas? Muy bien Pon tu mano así Y ahora repite conmigo ¡Flor! Aparece en la maceta Una Dos Y tres Solamente hay que darle un golpecito ¡Pum! Y ahora sí Fíjate Que aparece Uy Bueno, pues no ha aparecido Jolín Pues debería haber aparecido la flor No sé dónde ¿Qué habrá pasado? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Una flor? ¿Dónde? ¿Dónde hay una...? No veo ninguna flor Aquí ¿En mi brazo? No, aquí no hay nada Aquí Uy, qué mal huele ¿En este? ¿Aquí? No No, que también huele muy mal ¡Qué asco! No, aquí tampoco hay nada A ver, lo vamos a repetir otra vez Venga A ver, a ver Ahora sí, venga Ayúdame Pon la mano así Y repite conmigo ¡Flor! ¡Florecita! Aparece En la macetita Una, dos, tres ¡Pum! Y ahora sí Que aparece Pues no apareció Debería haber aparecido No sé dónde está ¡Jolín! ¿Cómo que? ¿Qué te he dicho que en mi brazo no hay nada? Uy, que mal huele otra vez En este brazo Aquí tampoco hay nada Aquí no hay ninguna flor ¿Cómo? ¿En la varita? ¿Pero cómo va a estar la flor? En la va... ¿Pero qué haces aquí, flor? Pero vamos a ver ¿Qué haces aquí en la varita? Tienes que estar en la maceta No en la varita Bueno Tengo una idea Tengo una idea Mira Vamos a tapar esto así Y ahora sí que me tienes que ayudar Con magia, mira Nada en la mano Voy a coger La flor Fíjate, viene En mi mano Así ¡Ah! Repite conmigo Di Florecita Ve a la macetita Florecita Ve a la macetita Solamente tengo que coger así La flor con mi mano Arrancarla Sopla un poquito Y si ahora Ha funcionado La flor debe estar Aquí ¡Sí! Impresionante Un aplauso ¡Guau! Oye, yo creo que mi mamá Se va a poner muy contenta Y todo gracias a ti Bueno, nos vemos en la siguiente magia Ya sabes que tu amigo El mago Guillermo Avilés Te quiere un montón ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!